Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy prepararemos pollo a la naranja. Es una receta muy parecida al pollo agridulce que nos venden en la comida china. Hay muchas formas de preparar esta receta, pero esta es mi versión. Creo que es muy simple. Y pues te invito a mi cocina para que veamos cómo se prepara. En un recipiente pondremos el pollo, que en este caso yo tengo ya 500 gramos de pechuga de pollo troceada en pedazos de tamaño bocado. Ahí vamos a colocar dos cucharadas de salsa de soya. Dos cucharadas de vinagre de manzana. O vinagre de arroz del que consigan. Y un huevo. Vamos a revolver. Y vamos a dejar macerar por lo menos media hora en el refrigerador. En lo que nuestro pollo se macera, vamos a poner una sartén para ir haciendo la salsa. Vamos a agregar aproximadamente lo de tres cucharadas de aceite de cocina. Agregamos dos ajos picados y revolvemos un poco. Aquí tengo un pedazo de jengibre fresco. Si se fijan, en la parte superior le quité ya lo que es la cascarita esta, con ayuda de un cuchillo. Y voy a rallar un poquito de este jengibre. Solo un poco porque es muy fuerte el olor. Vamos a agregar los 400 mililitros de jugo de naranja o lo equivalente a dos tazas. Tres cucharadas de salsa de soya. Una cucharada de ralladura de naranja. Esta yo la obtuve de dos naranjas y solo es la parte del exterior. La parte blanca esa no nos sirve porque es muy amarga. También vamos a agregar 50 gramos de azúcar. En este caso yo estoy utilizando morena porque ya tenía en mi cocina. Pero pueden utilizar azúcar normal. Sería el equivalente aproximadamente a media taza de azúcar. En una taza voy a poner unas tres cucharadas de agua. Y ahí voy a disolver dos cucharadas de maicena o fécula de maíz. Y esta maicena se la vamos a agregar a nuestra preparación. Vamos a tenerla así a fuego bajo. Va a empezar a hervir. Y lo que queremos es que espese y que reduzca un poco. Para que quede una especie de salsa. Debemos estar moviendo ocasionalmente a nuestra salsa porque se va a ir espesando y no queremos que se pegue. Cuando nuestra salsa llegue a este punto de espesor, quiere decir que ya está, le vamos a apagar y reservamos. En el mismo recipiente donde teníamos macerando nuestro pollo, agregaremos la maicena o fécula de maíz. Y vamos a revolver para que quede completamente cubierto todos los trozos del pollo. Nos tiene que quedar de esta manera. En una sartén con abundante aceite lo vamos a poner a calentar. Y una vez que esté en la temperatura adecuada para freír, vamos a agregar nuestro pollo. Una vez que el pollo esté dorado, que tenga este color doradito, vamos a retirarlo. Yo me auxilio de una coladera para estirarle lo más posible el aceite. Una vez que tengamos frito nuestro pollo, vamos a agregarlo a la salsa que preparamos. Y vamos a revolver para que todo el pollo quede cubierto de la salsa. En este momento solo tengo mi sartén a fuego bajo para que la salsa se mantenga tibia, pero ya no es necesario tanto calor porque ambas preparaciones ya están cocidas completamente, tanto el pollo como la salsa. Pues listo, le apagamos. Para decorar mi pollo a la naranja voy a tostar un poco de ajonjolí. Tengo esta sartén que ya está caliente y voy a agregar un poco. Inmediatamente voy a empezar a mover porque se quema muy fácilmente, empieza a saltar. Esto solamente va a tardar unos segundos. Y listo, le apagamos. Podemos servirlo así solo o acompañarlo con un poco de arroz blanco. Yo en este caso lo voy a decorar con un poco de cebollín. Y con ajonjolí tostado o semillas de sésamo que es lo mismo. Y así estaríamos terminando nuestro pollo a la naranja. Como ven es una receta muy fácil, con un balance de sabor agridulce muy bueno. Si no se han suscrito al canal lo pueden hacer, es totalmente gratis. En el botón que dice suscribirse y activando la campanita que aparece ahí para que les lleguen las notificaciones. Yo los espero en la siguiente receta. Hasta luego.